¿Cómo están queridos sonafriqueros? En este video vamos a hablar de una de las mayores creaciones que Jack Kirby hizo para Marvel. Estoy hablando de Los Eternos. Los Eternos Número 1. Más allá de considerarlos un grupo de héroes, Los Eternos son una raza del universo Marvel, creada nada menos que por Jack Kirby, el rey de los cómics, cuando éste regresa a Marvel luego de una ausencia de 5 años, esto en el año 1975. En esta historia Kirby plasma su interés por los dioses de la mitología y su posible relación con seres de otros mundos, y cómo estos seres del espacio son los que dan realmente vida a la humanidad, y todos estos conceptos mucho tiempo antes de que existiera la serie de alienígenas ancestrales. Número 2. Dentro de la ficción, Los Eternos son una raza creada por Los Celestiales, que a su vez son una raza de dioses cósmicos, de los que ya hice por cierto un video en el canal. Los Celestiales experimentaron en la Tierra con los primitivos antepasados de los humanos, generando en el proceso tres razas diferentes, los humanos, los eternos y los desviantes. Los eternos fueron una raza de alrededor de 100 integrantes apenas, estos tienen poderes casi divinos, entre los que tengo que destacar la inmunidad a la muerte y al tiempo. Los eternos han estado protegiendo a la Tierra e incluso a la humanidad desde tiempos inmemoriales, y han interactuado con los humanos cuando lo consideraban necesario, incluso la humanidad los ha visto muchas veces como dioses. Número 3. Los enemigos de Los Eternos son Los Desviantes, una raza también creada por Los Celestiales en el amanecer de la Tierra. Estos, a diferencia de Los Eternos, tienen una apariencia monstruosa, cada uno tiene diferentes formas en sí, y en la antigüedad los Desviantes esclavizaron a la raza humana, hasta que Los Eternos y los mismos Celestiales tuvieron que intervenir. Otro dato interesante es que Los Desviantes son el origen de muchos de los mitos antiguos relacionados con monstruos y demonios. Número 4. Algunos de los principales personajes dentro de la raza de Los Eternos son Icarus, Cersei, Makkari, Ajak, Suras y su hija Tena. Sus nombres y habilidades están bastante inspirados en algunos de los personajes de la mitología greco-romana. Cersei, por ejemplo, viene de la hechicera Circe, un personaje que apareció en la Odisea y convirtió a la tripulación de Ulises en cerdos. Suras, por su parte, es un claro guiño a Zeus, que además, en principio, es el líder de los Eternos, mientras que Tena es una guerrera formidable que hace referencia a Atena, la diosa de la guerra. Por su lado, Makkari se inspira en Mercurio y su habilidad se centra en la velocidad. Por último, Icarus, que es prácticamente el gran protagonista de este grupo, toma su nombre de Icaro, un personaje también de la mitología. Es más, dentro del universo Marvel, Icaro es el hijo de Icarus, y cuando éste muere trágicamente, Icarus decide tomar su nombre para honrarlo. Número 5. Jack Kirby, en principio, no creó a los Eternos para que se unieran al universo de los cómics de Marvel y para que interactuasen con los demás héroes, sino que prefirió mantenerlos al margen, todo lo que pudo, para poder desarrollar su concepto de una manera mucho más libre dentro de su propio mundo. Sin embargo, obviamente, más adelante, estos personajes se irían uniendo al universo Marvel que todos conocemos. Número 6. En la primera colección de los Eternos, escrita y dibujada por Jack Kirby, se nos narra como Icarus ayuda a un arqueólogo y a su hija a encontrar unas ruinas incas donde se encontraba la tecnología capaz de llamar a los Celestiales. Incluso en ese lugar, Icarus logra despertar a su amigo Ajak, también un Eterno, para que éste pueda comunicarse con los Celestiales, ya que ésta es justamente la habilidad de Ajak. Una vez que los poderosos dioses cósmicos llegan a la Tierra, los desviantes planean un ataque contra la humanidad para tratar de alertar a éstos de la presencia extraterrestre en la Tierra y que fueran los mismos humanos quienes se enfrentasen a los Celestiales. Es entonces que Icarus, junto con Cersei, Tena, Macari y otros Eternos, comienzan una batalla contra la amenaza desviante en plenas calles de Nueva York. Número 7. Lamentablemente, esta primera colección de los Eternos no tuvo el éxito esperado y se canceló luego de 19 números. Sin embargo, ya en estos números, Kirby plasma todos los que son los conceptos relacionados con Eternos desviantes y Celestiales. Incluso estos personajes y conceptos serían retomados más adelante, agregándolos de forma definitiva al universo Marvel. Sobre todo el concepto de los Celestiales sería revisitado constantemente hasta el día de hoy, incluso en el cine. Cersei, que es una de las Eternos más importantes, fue por mucho tiempo una miembro de los Vengadores. Allá, en principio de los años 90, allí tendría una relación con el Vengador Caballero Negro. En el año 2005, y de la mano de Neil Gaiman y también de John Romita Jr., Los Eternos protagonizarían una magnífica miniserie de 7 números. Una historia que nos muestra a los Eternos viviendo entre la sociedad humana, pero sin tener idea de su pasado y de sus poderes. En esta historia sería Icarus el encargado de visitar a los distintos personajes y tratar de que recuperen su memoria. Una historia muy recomendable si quieren comenzar a leer algo acerca de estos personajes. Y por último, número 10. Thanos, el Titán Loco, es también considerado un Eterno. Él pertenece a una rama de los Eternos que abandonó la Tierra y que se fue a vivir a Titán, una de las lunas de Saturno. Sin embargo, Thanos posee genes desviantes. De eso deriva su imponente y monstruosa apariencia. Y por último, como dato extra, debido a su historia y también a su concepto, los Eternos tienen un gran parecido con otra raza muy importante del universo Marvel, los Inhumanos. Ambos son frutos de experimentos genéticos realizados por extraterrestres en habitantes primitivos del planeta Tierra. En los Inhumanos serían los Kree quienes realizarían estos experimentos para dar vida a esta raza formidable. Ambas razas, por cierto, fueron creados por la mente de Jack Kirby. Espero que les haya gustado, queridos sonafriqueros, este video recorriendo 10 datos y curiosidades acerca de los Eternos. A mí me encantó hacerlo. Si quieren seguir conociendo más datos y curiosidades sobre personajes de Marvel, voy a dejarles en la descripción y también fijado en el primer comentario 10 datos y curiosidades acerca de la raza de los Inhumanos para que puedan disfrutarlo. Por cierto, quiero que me cuenten, ¿les gustaría que hiciera una reseña, una review acerca de alguna de las miniseries de los Eternos? Actualmente me encuentro releyendo la miniserie original de Jack Kirby, así que si quieren una reseña acerca de esa historia, de ese cómic de 19 números, déjenmelo saber en los comentarios. También me gustaría que me dijeran en los comentarios cuál es su personaje favorito de los Eternos. A mí particularmente, mi personaje favorito es Icarus porque me encanta su diseño. Y también me gustaría que me digan qué es lo que esperan acerca de la inminente película de los Eternos que hasta el momento de hacer este video tiene fecha de estreno en el año 2021. Ahora sí, queridos sonafriqueros, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!